Después, mirá, te pongo a vos en el medio de la cancha alegando con la bandera y con la Udonio. Traeme la copa, Messi, traeme la copa, me, traeme la copa, pulga, traeme la copa, y traeme la copa, Guille, traeme la copa, Guille, traeme la copa, Guille, traeme la copa, y porque Boca se lo merece, porque Boca se lo merece, y porque Boca se lo merece, porque Boca se lo merece, traeme la copa, Guille, 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 traeme la copa, Guille ¿Cómo va? Martín, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, bien. Uno de los hinchas más famosos que tiene en este momento la República Argentina. No sabíamos si estabas ya... Vení, vení por favor para acá. No sabíamos ya si estabas identificado... No te habías prendido en Traeme la Copa... No sabíamos que estabas... ¿Eh? Un antifiesta. Salí de box. No sabíamos si ya Martín estaba identificado con Boca, ¿no? Porque la identificación por ahora... Sí, sí, sí. Hinchas de Boca, ¿no? Hinchas de Boca, hinchas de Boca. Grande, chapo. Grande, grande. A ver, un Traeme la Copa, un Traeme la Copa, Moyo. Traeme la Copa. ¿Sí, está bien? Traeme la Copa, Guillo. Traeme la Copa. ¡Retírete! A ver, vení, vení. ¿Podés venir? No, estoy atado. Estoy atado, estoy atado. Estoy atado. Gracias, Juancito, que me atado. Pará, un Traeme la Copa. Guido Gleid, identificado con la Contra, con River. Dale, Guido. ¿Cómo lo haces ahora? Dale, Guido. ¡Qué guapita! ¡Guido! Guido. Mirá, mirá, mirá cómo te... ¡No me presto al escarnio público! ¡No me presto al escarnio público! ¡No me presto! ¡Saliste el calzón, Guido! En este caso, habría que decir un... Traemos la Copa, porque, bueno, este miércoles... Tato no está atado. Tato no está atado. Está libre. Tato no está atado. No, no, no. Pero Tato no. Tato es artista del canal en exclusiva. No es solamente de este programa. Alguien le ponía a cantar en vez de traerme la Copa, a su bici y bajás. Subió la banca. Al Chapu. Bueno, Banco al Chapu, a muerte. Banco. Al Chapu. Bueno.